hola qué tal mi gente hermosa de youtube sea nuevamente es bienvenido a este su casa su canal gomas europa mi nombre es antonio ramírez y de la mano de la empresa ramírez recycling y gomas europa hoy le vamos a desmantelar hoy les vamos a explicar el porqué de las llantas de invierno o las llantas de verano si quieres saber específicamente cuáles son las diferencias que tienen estos dos neumáticos por favor quédate hasta el final del vídeo para que puedas aprender mucho del mundo del neumático de las importaciones y las exportaciones sin más que agregar vamos al vídeo sucede que como ustedes pueden ver acá por favor acércame un poco la cámara la diferencia de un neumático de verano es que tiene mucho más dibujos en rayas 1 2 3 4 5 dibujos esto es por lo general el neumático de verano sucede que está diseñado de esta manera porque en verano llueve menos y no necesita el neumático tanta adicción al asfalto es decir el neumático no necesita necesariamente estar muy acoplado al asfalto ya que no tiene mucha lluvia en verano por eso el neumáticos el neumático perdón de de verano tiene mucho más raya 1 2 3 4 5 rayas en el dibujo no quiere decir que sea un neumático fabricado con un material diferente o con una especificación de materiales diferente a lo que es el invierno sino que como llueve menos necesita menos adicción al asfalto y por eso está diseñado de esta manera esa es la diferencia principal del neumático de verano ahora vamos al neumático de invierno vamos acá el neumático de invierno como ustedes pueden ver acá tiene una un dibujo más ancho tiene una raya más ancha porque porque al ser invierno necesita más adicción al asfalto cuando llueve o cuando hay neve o cuando hay nieve por eso el dibujo de las rayas es más ancho y más pronunciado porque necesita tener más adicción a lo que es el asfalto por eso el neumático de invierno está diseñado con el dibujo más ancho pueden ver la diferencia en donde éste tiene una dos tres y cuatro y aquí vamos acá nuevamente que tiene una dos tres cuatro y cinco tiene una división más en el medio esa es la diferencia de un neumático de verano a un neumático de invierno pero vamos al meollo del asunto a lo que yo quiero que ustedes que ustedes entiendan porque ya les expliqué está diseñado de esa manera para que pueda tener más agarre cuando esté lloviendo o cuando esté nevado que esté el neumático en la mayoría del tiempo adherido al asfalto para un mejor desenvolvimiento un mejor frenado y que no se deslice tanto el vehículo en nieve o en lluvia acá poca nieve poca lluvia por lo que el neumático lo que necesita es un poco más de sembo de desenvolvimiento y no es necesariamente que se necesite que esté la la banda de rodadura totalmente pegada al asfalto no así que vamos a colocar nuevamente la la cámara en su lugar para terminar de desglosar le lo que lleva en la información del vídeo ya esto explicado saben y entienden por qué el neumático de invierno tiene las los dibujos más anchos y porque el neumático de verano tiene los dibujos más finos ahora voy al centro de la información es mentira que un neumático porque sea de invierno en un clima de verano explote y ya lo he escuchado de muchos clientes un neumático va a explotar sea de invierno o de verano dependiendo la calidad y la condición en la que el neumático se encuentre no importa que esté aquí en europa que esté en latinoamérica que esté en sudamérica no importa dónde se encuentre si el neumático tiene una mala calidad el neumático puede explotar se puede pinchar se puede desbaratar eso no tiene que ver con que sea un neumático de invierno o un neumático de verano por favor infórmate como te digo todo el tiempo trata de ver la mayor cantidad de vídeos posible que tenemos acá en el canal para que sepas diferenciar el porqué una cosa del neumático y porqué la otra si un neumático es de buena calidad y está en condiciones óptima un neumático semi nuevo para volver a utilizar no va a explotar no no importa que sea neumático de invierno o neumático de verano no importa dónde lo corras si el neumático tiene condiciones óptimas el neumático va a funcionar sin ningún tipo de problemas por favor te pido que si la información te ha servido si tienes alguna pregunta te suscribas a nuestro canal no dejes tus comentarios que son muy muy importantes para nosotros yo soy antonio ramírez estoy siempre a la orden para cualquier tipo de pregunta en lo que a neumáticos se refiere en lo que al transporte internacional importaciones y exportaciones se refiere por favor si quieres comunicarte conmigo todos mis contactos están aquí debajo y puedes fácilmente dejarme un comentario enviarme un correo electrónico o comunicarte directamente por whatsapp mi whatsapp está aquí debajo de los comentarios espero la información les sirva esto ha sido todo por hoy muchas gracias hasta la próxima